Muy buenas aquí EFE, para servirles estamos un día más en las mini noticias y bueno esta vez voy a comentar unas noticias que en principio no iba a publicar porque no me parecían demasiado son algunas a lo mejor se pueden considerar importantes, pero bueno como se han juntado varias cosillas pues digo venga vamos a comentarlas. La primera es esta de DC418 que bueno ya sabéis que es el músico de Minecraft dice que sigue trabajando en ello, que todavía le queda bastante tiempo por hacerlo, pero que bueno la nueva banda sonora de Minecraft recordad que hay dos ya de alfa y beta, combinadas dice que son menor a lo que está haciendo, es decir lo que está haciendo es mucho más grande que todo lo que se ha hecho la alfa y la beta junto, entonces pues oye mola bastante porque bueno quiere decir que va a haber bastante música y no sabemos si va a ser en la 1.12 o no, no sé si va a ser más adelante o no, pero bueno lo importante es que esta música va a ir saliendo y que sepáis que bueno pues en Minecraft va a llegar nueva música, eso yo creo que es una buena noticia y bueno pues estaremos deseando que llegue, vamos a pasar a la siguiente porque si no no nos va a dar tiempo quiero que sea más o menos rápido este y bueno María Alemón dijo que su mob suicida ya no es suicida eso quiere decir, bueno es una broma interna obviamente, pero eso quiere decir que bueno pues en Minecraft va a llegar un nuevo mob de hecho mucha gente lo espera para la próxima snapshot, no sé yo si llegará o no pero está claro que están haciendo uno, hace tiempo hizo una broma porque dijo que su mob bueno la gente lo confundió con un vehículo y demás y se estuvo rumoreando entonces ella hizo la broma de que si ese mob, si que la gente quería coche o no obviamente no va a llegar coche a Minecraft, me parece horrible si llegara un coche a Minecraft aunque la gente votó la mayoría que si, no por mucho, pero si que votó que si la mayoría y me dejó sorprendido que la gente quisiera eso, Minecraft, eso me hace un mob ¿no? entonces hizo la broma hasta Jep con el coche teleregido que sacó otro tweet, todo esto por Twitter ¿no? entonces bueno me hizo gracia eso porque bueno de la broma de un vehículo pues salió mucha gente que lo quería a mi me sorprendió pero bueno el caso es que un mob va a llegar, no sabemos de qué tipo hay gente que dice por favor que no sea un animal, no lo sabemos y ya para terminar, bueno pues simplemente Nice and Idras, Dinerbong, dice que bueno pues que está implementando una cosa nueva, una nueva forma ¿no? que es un gran avance para el juego pero no dice nada más, está todo como encriptado ¿no? no sabemos realmente nada y simplemente recordad que esta semana en principio sale la nueva snapshot de la 1.12 salió la del hormigón y bloques o cemento como lo quieras llamar de colorines y terracota y ahora veremos qué es lo que va a llegar sean buenos y felices y hasta pronto nos vamos a하지 急 salió la JJ no ya no así ¡Gracias!